Vamos a parar aquí gente, a ver cuánto nos dan A ver Uy De cómo se encuentra el día de hoy Espero que estén bastante bien Es la tercera o cuarta vez que llevo grabando Resulta que en el juego No me dejó abrir la tienda de misterios Incluso ya no me aparecía el evento Pero afortunadamente había guardado el link hacia la página Sé que puedo esperar hasta más tarde Pero yo quería hacerlo lo más antes posible Ok, vamos a probarlo aquí Cuánto descuento nos dan Espero que tengan un buen descuento Porque llevo esperando La tienda misteriosa ya desde hace rato O sea, yo quería que pasaran las horas así de volada Para ver la mala suerte que me toca Y correcto, vamos a parar aquí gente A ver cuánto nos dan A ver Un 88% de descuento gente No Eso es una suerte grande En serio Correcto Vamos a entrar Y miren en cuánto nos sale el traje mayor Uy gente Esto es un descuento excelente En serio Ok, ok Vamos a comprar los trajes Que me hacen falta Así que Yo sé que De inicio podemos comprar Ese traje principal también Ok, vamos a comprar Lo que son A ver, vamos a ver Qué tanto hay aquí Ok, está cargando un poco lento Ok, que ya va cargando Ok, que ya va cargando Tenemos el personaje La mochila No sé qué otros trajes Ya los tengo Ok, ok Vamos a comprar este Que tenemos que llenar Esa barrita para poder Desbloquear el traje Más caro Como les digo Mi internet está bastante lento Ahorita mismo Ah caray, qué pasó Otra vez No gente Cómo Ay, se me está buggeando Esta gente Ok Vamos a seguir aquí Viendo que Qué nos trae A ver, paquete 20 Medañas Eso no No lo quiero Vamos a comprar los tickets De incubadora Vamos a comprar todos Ok Ok, ok Ya tenemos los tickets También queremos este traje femenino Dice que ya lo tengo No, no, no Yo no lo tengo gente O sea Vamos a comprar estos tickets De ama royale Ok, compra exitosa Esos tickets están bien Y a ver Uy, ya podemos comprar El traje principal Perfecto Tenemos el traje principal Correcto El nuevo personaje No lo voy a comprar Voy a esperar Voy a esperar Que salga en otro evento Ok, pero yo quiero Este traje O sea No me deja comprarlo Ok, vamos a cambiar aquí No pasa nada Ahorita vamos a intentar Más tarde A comprar ese traje Ok, a ver Qué nos sale por aquí Y aquí los premios Son similares Uy, gente Hasta incluso me sale Más barato de este lado Ok, ok Ok, a ver Ah, no, no, no Es el pase elite Pensé que era el traje principal Gente, este traje De paquete Doctor Demencia Como lo quería En serio Pase elite Vamos a comprar Vamos a comprar más tickets De incubadora Que esos son bastante buenos O sea, por 35 diamantes Me estoy ahorrando Un alrededor de 240 diamantes Más o menos Ok Estos tickets también Que me van a funcionar Para un arma royal Ok, ok Tickets de la royal diamante Perfecto, gente Perfecto Ok, hay más acá abajo Y pues no hay nada más Vamos a comprar el paquete Este traje me encantó Bastante En serio Ya lo había visto Con otros youtubers Y la verdad Está bastante buenísimo Ok, vamos a comprar Estos zapatos también Que no los tengo Ok, ya Ya lo tenemos Ya lo tenemos Perfecto Vamos a cambiar O sea, quiero el otro traje Este que está aquí O sea, no me deja comprar No sé por qué Este traje no lo tengo Y pues la verdad Sí, sí lo quiero Me dice que ya está agotado Ah, bueno, bueno, bueno Ok, vamos de una Hacia el juego A ver si ya los tenemos En el juego Y correcto, gente Aquí tenemos el pase Elite ya desbloqueado Vamos a salirnos de aquí Correcto La verdad Hemos ahorrado bastante Esos trajes El azul El traje femenino Bueno, vamos a ver Si lo tengo primero O sea, qué tal Si no lo tengo Yo aquí ya alegrándome Que está en la cuenta Ok, no Los perros al vecino No sé qué están haciendo Uy, correcto Gente, aquí lo tenemos Perfecto Mira, mira Este traje en serio Uf, no chulada Tan solo En estos dos trajes Vamos a hacer cuentas Estos dos trajes Cada uno está en 1500 Serían como 3000 diamantes Más aparte esto Que si no tenía suerte Y me sacaba hasta el último giro Eran alrededor de Otros 1900 diamantes Más o menos Vamos a ponerle 1500 También Y este Eran como 2000 O sea, son 3000 4500 Más aparte este O sea, 3500 diamantes Gente Y todo lo obtuve Por Por 1000 diamantes Más o menos O sea, fue una compra excelente Vamos a desbloquear esto Uy, no gente Se ve bastante bueno Este traje Miren Uf, no A ver este otro Ay, no Se ven en serio Bastante bueno Desbloquear esto Correcto ¿Qué más compramos? No me acuerdo Correcto, correcto A ver Consumibles Ok, tenemos 43 tickets De incubadora Vamos a reclamar Lo que es este Los tres diamantes Que nos regalan aquí Correcto Vamos a reclamar Este también Muy bien Muy bien El pastelito Gente Ya lo tenemos también Y la verdad Les confieso Este pastelito Y la verdad También no me gustó Mucho Pero por 72 diamantes A mí me parece Bastante bueno Ok Vamos a darle aquí En obtener todo Vamos a observar Tenemos la Monster Ok, tenemos eso Aquí viene más Tenemos el traje Femenino Correcto La patineta Y correcto O sea, tenemos todo eso Tenemos varios días Para acabar el pastelito Si lo acabamos Ahora sí De que Pues la piedra Que está aquí Pues es bastante buena En serio Ok, gente Vamos a este Vamos a probar Aquí el traje La verdad Que está bastante bueno A mí me encanta Ese traje A ver No, miren gente Es que está Muy bueno Ese traje En serio Vamos a ver Cómo lo combinamos Ahorita Muy bien Vamos a ver Unos pantalones Por aquí Que estaban Es que gente Se ve bastante bueno El traje En serio Me encantó Me encantó Bastante Aquí tenemos Este traje Que es lo de menos Estas cosas Que no funcionan De mucho Y pues bueno Gente Pues eso fue Nuestra suerte Del día El día Pues fue bastante cortito Pues no hubo mucho Que mostrar Vamos a ver La Monster Si es cierto Bueno Esta tabla es No Y con Tampoco Vehículo Vamos a ver La Monster Así que Para colección Está bastante bueno Es la primera vez Que sale Una skin Para esta Ok De armas De armas Creo que Dice que nos dio También Vamos a ver Por aquí Si nos dio armas No No nos dio Creo que si nos dio El bat Es esta Es esta Pues igual Como les digo Gente Para colección Está bastante bueno Si creo que Nada más Fue eso Ok Pues el emote Pues ya creo Que ya todos Lo vieron Es el de vaquero Es este Y pues bueno Gente Pues el video Acaba hasta aquí Pues como les digo Es un video Bastante cortito Y de ser así Espero que le den un like Si no les cuesta Absolutamente nada Suscríbanse Que es absolutamente gratis Y de ser así Nos estamos viendo En un próximo video Hasta la próxima Sigo ahora Solto son